de un gusto que estén todos por ahí hoy vamos a ver una parte importante en nuestra clase número 11 vamos a ver una parte muy importante que es una vez que han hecho el vídeo y que ya lo han probado lo vamos a subir a youtube entonces les voy a explicar cómo se sube el vídeo a youtube y qué parte de las plantillas son las que ustedes deben completar dentro del youtube así que vamos a ir directamente al tema porque en la segunda parte de la clase de hoy vamos a tener invitados así que vamos a compartir la pantalla de presentación aquí está cuando ustedes entren en youtube en su cuenta les cuento que a ver yo lo voy a ver por acá les cuento que cuando ustedes hacen aquí en este en este le dicen baflera estos ocho puntitos que tienen aquí arriba ahí van a tener todas las funcionalidades dentro del dentro de google sí y si tienen cuenta de gmail ahí les va a aparecer el vínculo a su youtube entonces hacen clic en el vínculo de su youtube y van a llegar sin ningún problema a ver el canal cuando vean el canal y ustedes hacen clic sobre la imagen que tienen con la cuenta aquí dice su canal compra suscriptores youtube estudio etcétera hay un montón de configuración y demás elementos que ustedes podrían tocar si su youtube no está por ejemplo ubicado en el país que está si el idioma no es el que corresponde cuál es el aspecto del dispositivo que van a que van a utilizar bueno estos son cada una de estas cuestiones hay que irlas probando para que vean cómo les cambia la imagen youtube estudio antes de entrar al canal le permite visualizar todos los vídeos que usted ha cargado si yo hago clic en youtube estudio me va a aparecer dentro de mí de mi pantalla o en mi pantalla me va a aparecer el último vídeo que usted subió algunas estadísticas que tiene en general del canal y luego aquí aparecen qué vídeo hemos publicado cuáles han sido los comentarios etcétera etcétera pero si ustedes van aquí dentro de la izquierda que dice panel de control donde dice contenido van a ver todo lo que han subido todos los archivos que han subido sí y como yo tengo subido 104 me muestra en filas de a 30 o me muestra por 50 si yo quisiera y me muestra 50 vídeos juntos acá cada vez que yo hago clic en esta en este cuadradito en este en este elemento para tildar va a permitir que yo haga alguna acción aquí arriba sobre ese elemento de toda manera sobre cada vídeo yo puedo editarlo con el lápiz para ver más detalles del vídeo o puedo hacer algunas cuestiones como ver las estadísticas etcétera etcétera aquí ya que estamos les voy a mostrar algunas de las estadísticas de los vídeos que hemos compartido por ejemplo el vídeo de inicio de la diplomatura tiene en este costado dice que lo han visualizado 255 personas si aquí lo puedo ver en youtube o sea si yo lo clique o voy a ver la emisión del vídeo aquí voy a ver qué comentarios hicieron sobre ese vídeo y aquí voy a ver cuáles son las estadísticas solamente para que vean alguna cuestión dice que tiene 255 visualizaciones que el tiempo de visualización en horas ha sido 32 horas si aquí me muestra los últimos 42 días desde el momento en que arrancó etcétera etcétera o sea que hay un alguna información que sirve para que uno pueda visualizar qué efecto ha tenido su vídeo cuando voy a este tema de listas les cuento que cada vídeo se puede agregar a una lista en particular por ejemplo yo tengo listas que tienen que ver con la diplomatura con las entrevistas de tv con conferencias etcétera entonces cada vídeo yo lo puedo agregar a una lista para que cuando quiera visualizar algunas cuestiones veo nada más que los elementos que a mí me interesan por ejemplo en este yo tengo todo lo que son páginas web educativas o sea objetos virtuales de aprendizaje le puse si yo edito puedo editarlo o puedo mirar el trabajo por trabajo bien ya he visto esta parte hago una hago flecha atrás y me voy a la visión que teníamos este perdón me voy al panel de control y me voy aquí y voy a ver lo que dice tu canal bueno aquí están en el tu canal me aparecen en la primera fila los primeros 5 lo digamos los últimos 5 vídeos que han sido cargados en este momento hay un vídeo que es de la clase 10 que está aquí que es la emisión en vivo que todavía no lo borró pero ya está la clase 10 editada está de este lado la clase 9 donde está michelle ya está quiere decir que todo este material ya está subido está digamos emitido lo he bajado lo he editado confirmó ahora le agregado detalles y lo he subido y a su vez ya lo he tomado a este vídeo con el paso y lo he modificado bien dicho esto aquí dice que estamos con la clase 11 en directo o sea si uno clic aquí lo que va a ver es esta clase en directo que es lo que ustedes están viendo en este momento bien entonces como yo lo que les dije era que íbamos a usar youtube para ver cómo subimos un vídeo lo primero que hay que hacer es instalado en mi canal si que aquí dice tu canal se instalan en su canal y van a ver esta vista ahora yo digo aquí donde está la camarita con un signo más es que voy a crear un vídeo nuevo arriba si entonces hago clic aquí en donde digo subir vídeo o emitir en directo en el caso nuestro nosotros antes hemos hecho eso de emitir en directo para emitir en directo lo que estamos haciendo ahora entonces yo digo subir un vídeo y al hacer clic en subir el vídeo en ese instante me aparece aquí seleccione el archivo que quiere subir entonces me voy a mi archivo a donde yo tengo los vídeos subidos yo tengo varios vídeos subidos acá y supongamos que sea la clase 10 la que yo voy a subir que estos son vídeos que ya están editados y trabajados clase 10 hago clic encima de él y en este instante me dice que ya lo está subiendo aquí en la parte inferior hay una barra de avance que me va indicando cuánto yo estoy subiendo de este vídeo cuánto se ha subido en este vídeo les cuento que la subida es lenta dependiendo del tipo de conexión que usted tiene si usted tiene una conexión paga y la tiene y a su vez el servicio de internet que usted tiene tiene buena velocidad de subida y buena velocidad de bajada va a subir rapidísimo pero si no va a demorar como en mi caso que yo tengo un servicio de internet de internet de poco ancho de banda por lo cual demora muchísimo en subir yo a veces lo que hago en la noche lo dejo subiendo y en la mañana completo los detalles que hay bien vamos a ver que llenamos se acuerdan del título de loba que decía en la planilla número uno que era dominio en la granilla de dominio nosotros decíamos aquí usted tiene que que colocar el título tiene que ser un título marketinero aquí le pone el título lo más llamativo posible tiene hasta 100 caracteres para poner aquí esta información bien completado esto yo le pongo clase 10 y era la clase de film ahora y puedo poner algún detalle y aquí en descripción voy a colocar lo que en la planilla habíamos colocado se acuerdan que yo le dije que pongan toda la descripción y todos los elementos que ustedes quieran bueno esta información es la que van a contar la persona cuando vea en el vídeo y cuando entre a youtube va a ver esta descripción aquí tiene que estar las características de descripción del vídeo a dónde quiere llegar cuál es la competencia o la habilidad que espera lograr del alumno a quién está dirigido o sea en síntesis aquí tienen que ir todos los datos que dijimos que había que completar en la primera etapa porque esto es lo que sí lee cada persona que entra en youtube entonces usted toma desde ahí desde ese archivo y coloca y pega aquí estos datos por supuesto coloque lo más ordenado colóqueles colóqueles con alguna separación para que quede disponible tiene cinco mil caracteres para completar aquí y eso va a permitir que su vídeo puede hacer bis digamos antes de que alguien lo visualice va a leer ahí cuáles son las características del vídeo para ver si vale la pena hacer el recorrido del vídeo a la parte derecha le aparece un enlace que dice enlace de vídeo este enlace es el que usted va a compartir luego cuando dentro de 15 días ustedes suban su vídeo a su canal me tiene que compartir este enlace entonces hacen clic aquí copian ese enlace y luego en classroom ponen control ve y copian ese enlace para mandármelo como tarea hecha de esta manera yo voy a poder visualizarlos a estos vídeos cuando tenga a medida que van entrando yo voy a ir poniéndole le vamos a o sea a medida que cada uno me va indicando qué cuenta tiene o qué vídeo subió le vamos a poner un número y después les voy a decir a quién a los distintos grupos que entren a mirar el vídeo tal el vídeo tal el vídeo tal de forma tal el número 1 el número 2 el número 3 de forma tal que cada persona va a tener que ver algunos vídeos y ponerme en un listado me va a tener que poner este notas o sea va a tener que evaluar a los compañeros siguiendo hacia abajo dice aquí subir miniatura esto es para que usted ponga una fotito o algo que le guste puede ser un flyer yo tengo imágenes aquí que las tengo siempre preparadas a estas imágenes y por ejemplo cuando puse a la profesor fría puse la foto de la profesor fría cuando puse a la profe abigail puse la foto de la profe abigail y así voy voy poniendo en el caso mío yo tengo unos unos muñequitos entonces yo cuando doy una conferencia o una charla de este tipo pongo este este simbolito que el simbolito de conferencista que yo lo que o sea está este muñequito de conferencista entonces aquí aparece este y eso es con esa es la imagen con la que se presenta el vídeo muy bien aquí dice seleccionar esto es seleccionar las listas si usted tiene vídeos hechos por distintas para distintas cosas lo ideal es que los organice por listas de reproducción esto significa que cuando usted hace clic en la lista de reproducción solamente se va a mostrar los vídeos que se hicieron para esa lista entonces si usted a alguien le recomienda que mire su canal y en todo caso que vea los vídeos educativos de un determinado tema yo por ejemplo a ustedes les aconsejo que cliquen diplomado o que generan una lista que se llama diplomado y después uno va a ver todos los vídeos que han hecho para el diplomado si ustedes entran en este canal que el canal me dime que es el canal que estoy subiendo todo cuando hacen clic en diplomado van a ver solamente los vídeos que están asociados con el diplomado los demás no pero yo tengo todas las entrevistas de tv que me han hecho algunas conferencias algunas promociones entrevistas de radio etcétera etcétera entonces aquí tengo más temas subido una vez que yo selecciono la lista de reproducción que puede ser más de una yo digo listo ahora para seguir completando los datos si es contenido creado para niños y si no no es contenido que grabara niños los nuestros no son con contenidos si es con contenido creado para niños entonces van a ver alguna restricción de edad y demás que lo tienen que poner aquí abajo por ahora no es pero si ustedes hacen vídeos para chicos ahí van a poner para chicos de qué edad los van a ver esto sirve para que cuando algunos padres tengan control para el control de padres sobre lo que pueden ver este permita que si este vídeo se puede se pueda ver esto de contenido promocional por ahora no lo vamos a visualizar ni lo vamos a profundizar pero tiene que ver cuando usted tiene suficientes seguidores para pedir que esté lo suyo pueda ser digamos un motivo de agregarle publicidad y esa publicidad que le agregan este le va a dejar algún dinero esto es cuando se monetiza el contenido nosotros todavía estamos lejos así que para poder llegar a monetizar hay que tener hay que empezar primero con tener más de mil seguidores nosotros todavía no tenemos mil seguidores así que les pido a ustedes que a este canal le pongan que se se suscriban para que lo sigan bien y aquí viene un tema importantísimo se acuerdan cuando yo les había dicho no como no veo mensajes en el como no veo esta pregunta yo continúo sin problema todo va bien supongo todo bien todo bien cuando yo les pedí en la etapa 1 en la etapa de dominio les dije que había que colocar etiquetas o palabras claves bien aquí van a estas palabras claves aquí a su vez yo aconsejo que pongan su propio nombre si en el caso mío casi todos mis vídeos dice américo sirvente como una palabra clave porque porque después en los buscadores va a aparecer por ahí siempre pongo que es la diplomatura de extensión diplomatura de extensión por cual por si alguien busca alguna vez por ese tipo de extensión cualquier cosa estoy escribiendo discúlpenme lo que pasa es que tengo mi mano en broma de ploma dura de extensión como esto de competencias digitales también pongo competencias digitales bien aquí tienen que poner también el área temática del vídeo si es de matemáticas matemática etcétera y así siguiendo con lo que en todas aquellas palabras claves que estaban puestas que yo les pedí que ustedes los colocaran en la primera etapa para poder digamos para que sea fácil de encontrar después este vídeo fíjense que lleva el 6 por ciento y faltan 2 horas 8 minutos para subirlo por supuesto que no lo vamos a subir yo les voy a contar después que esté algunos detalles saliendo me de esta función y entrando en el modo edición que se va a ver lo mismo idioma del vídeo aquí entro con el idioma del vídeo seleccionó por supuesto el nuestro siempre va a ser español latinoamericano f el español latinoamérica a veces de español de latinoamérica aquí esto no le pongan nada por ahora esto es cuando hay subtítulos uno puede hacer que le aparezcan subtítulos cuando usted va hablando le aparece debajo lo que va hablando eso es un servicio que ofrece youtube fecha de grabación y aquí eligen de un calendario eligen la fecha de grabación y aquí eligen en la ubicación del vídeo ponen aquí la localidad y el país en el que se encuentra aquí o sea esto es lo colocan y aparece el buscador les trae algunas referencias aquí la licencia yo siempre aconsejo la licencia que habíamos quedado que es la de creative commons o sea la atribución esta es la licencia que cualquiera puede utilizarlo porque y usted está recibiendo una capacitación gratuita por lo tanto lo que estamos produciendo es para que lo mire todo el mundo entonces le damos licencia libre para que cualquiera lo pueda utilizar en la categoría aquí hay una forma de elegir un montón de categorías generalmente yo elijo que es educación pero usted puede elegir la que corresponda al tema suyo estos dos los dejo normalmente así porque son los comentarios que le hagan al vídeo y y que se ordenen por mejores comentarios y listo y mostrar el número de me gusta o no me gustas del vídeo eso es lo que aparece en algún punto en las estadísticas con esto tenemos terminada la primer parte que se llaman detalles estos detalles son los elementos que va a visualizar alguna de la gente y que se los va a ordenar bien terminado esta parte vamos a ver la siguiente que se llaman elementos del vídeo bien que es esto aquí se puede hacer que se le añadan los subtítulos que es cuando usted coloca el lenguaje y lo demás y permite que aparezca lo que usted habla escrito debajo ahí lo va a añadir en él en la visualización o sea que la gente va va a leer lo que usted habla hay que hacer un trabajo posterior después de editarlo subirlo y demás hay que editar estos subtítulos porque a veces no traduce exactamente lo que uno dice entonces hay un trabajo posterior esto se los cuento no lo vamos a hacer nosotros pero se los cuento bueno y aquí dice añadir pantallas finales esto es que cuando va terminando el vídeo le aparece algún elemento que usted puede agregar por ejemplo fíjense aquí tengo que elementos le puedo poner importar del último vídeo del último vídeo me trae los elementos que yo le puse o aquí le puedo poner esto que es un vídeo y suscribirse que significa esto que aquí este vídeo yo puedo elegir un vídeo vídeo para que se muestre cuando está terminando el mío que es cuál es el vídeo que sigue para que lo vea o el último que subí en mi canal o la mejor opción para el usuario en función de la del camino que tiene el usuario yo generalmente le pongo a elegir un vídeo específico elijo de mi secuencia de vídeos uno que a mí me guste está bien por ejemplo yo generalmente elijo el que habla de mi currículum entonces lo dejo a ese instalado y ese es el vídeo que se va a ver como opción para continuar cuando se termine y de este lado tengo un botón que el suscribirse al canal entonces ese botón aparece siempre puede haber un cartel que diga suscribirse etcétera pero ese es un elemento que es el elemento de suscripción que lo permite la plataforma entonces con esto si yo hago guardar ya queda esa configuración al final cuando se termina de subir cuando se termina de subir bueno esto de tarjeta es algo similar y ya ya lo sería bueno que lo investigara cuando se termina de subir aquí me aparece si lo que usted ha puesto tiene alguna cosa con derechos de autor si generalmente es muy eficiente digamos el que detecta que usted está usando cosas que no que no están libres y le va a aparecer aquí la restricción si una restricción grave le dice restricción grave esto no se puede utilizar y si no le aparece una restricción diciendo esto es posible que lo utilice pero si alguna vez lo monetiza la plata que se cobre por este vídeo va a ir a parar al dueño del material así de fácil así de fácil y por último entrando en el siguiente aquí está la visibilidad que usted va a elegir para el vídeo usted puede elegir que sea privado o sea usted lo sube para su lado para usted además o u oculto en donde usted únicamente lo va a ver a aquella persona a la que le pase el enlace cual enlace este que está acá ve en cada lugar aparece este este elemento si usted explique aquí va a cargar en su en en su portapapeles digamos de su máquina va a cargar este elemento entonces usted le manda a alguien para que lo vea y van a verlo nada más que usted y la otra persona o las otra persona y por último es público que es todo el mundo puede ver el vídeo mientras entren a su canal entonces no hay ningún problema y esto último de programar es para que usted coloque en qué fecha eso empieza a ser visible esto es bueno cuando usted hace materiales educativos y usted no quiere que ya queden en su canal que ya queden disponibles para que los vea cualquiera sino que lo van a ver cuando usted disponga por supuesto una vez que está esto completado que están todas las etapas completadas inclusive las comprobaciones y que está todo completo 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 recién entonces toca aquí el clic de guardar y este vídeo queda guardado e inmediatamente le va a aparecer una posibilidad de que desde ahí lo puede empezar a compartir o sea lo puede compartir en whatsapp en youtube en pego etcétera en todas las redes le aparecen los símbolos usted hace clic y va a compartir el vínculo se habrán dado cuenta que esto es una tarea muy simple muy fácil y voy a repasar una que es la que más me interesa porque es la que tiene que tener tiene que ver fundamentalmente con lo que hemos hecho en la metodología en todo el tema que pedimos descripción hay que cargar muy bien la descripción aquí en donde dice detalles en esta descripción va todo lo que ustedes les pedí que inscribieran ahí por supuesto si ahora se acuerdan de algún otro elemento lo agregan ahora sí y esto creo que lo más importante y lo otro que es muy importante tiene que ver con las palabras claves que para eso pedí que pusieran palabras claves por las cuales ustedes entienden que alguien va a querer buscar este vídeo bueno y con esto hemos completado esta etapa y yo les he puesto hace un ratito voy a dejar de compartir esto y voy a ver si alguien ha escrito algo en el stream en el en el padlet que hemos compartido de hace un ratito ya ya lo voy a ver acá tenemos una consulta no sé si la pantalla no todavía no todavía no un segundo ahora la veo ahora la veo en el padlet no en el padre no en la otra no la vi no la vi no la vi no nadie escribe saludos para todos que hay en el padlet nada más bueno este han visto supongo que han visto el padlet américo y si profesor puede repetir cómo se hacen la lista es exacto cómo se hacen es cómo se hacen las listas vamos a repetir cómo se hacen las listas déjeme que vuelvo a abrir el contenido del canal vuelvo a compartir porque había dejado compartir vuelvo a compartir comparto la pantalla y le cuento en la ventana de contenido del canal acá muy bien ahí está ahora tengo que llegar yo por mi máquina aquí contenido del canal bien acuérdense que cuando decíamos que íbamos a crear y vamos a subir vídeo dentro de todas las características de subir vídeo y demás yo puedo agregar una lista si no voy a ir aquí a listas que también es lo mismo aquí listas de reproducción está bien nueva lista de reproducción aquí yo coloco aquí con lo que el título de la lista si es público o es privada crear y listo así de fácil es crear una lista y después cuando usted tenga el vídeo y selecciones de toda la grilla que le aparece selecciones a qué canada a qué lista lo quiere agregar lo único que tiene que hacer es marcado o sea que la creación de una lista no es una tarea que le lleve mucho tiempo es muy fácil pero si ayuda a que si su canal tiene mucho vídeo la gente vaya especial a lo específico a lo que usted particularmente le interesa seguir bien a ver estoy viendo bueno les he compartido un padlet para ver si escribían en el padlet parece que no les ha gustado el padlet porque no han escrito nada le hemos mandado el vínculo sí 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 lo mando de nuevo por las dudas por favor mandalo de vuelta y ya comparto yo el padlet para que vean qué es lo que yo estoy mirando qué es lo que estoy viendo el string ya está de de compartir esto y voy a compartir en la pantalla de padlet a ver ahí estoy bueno espero que lo que lo utilicen la idea era que supiéramos lo comparto muy bien si aquí están aquí están dice muy bien buenas tardes toda la energía para este nuevo encuentro aquí lo estoy mirando ahora buenas tardes profesor que bueno vuelo de este buen instante buenas tardes profe vamos a tener el vídeo de la clase de hoy como tutorial siempre siempre está eso hola a todos que viene ingeniero que está mejor y con ánimo de siempre perfecto qué buen medio para compartir de manera gratuita en nuestros vídeos hola bien yo aquí parece que lo he configurado cuando lo he configurado lo configurado con una figura que no sé cómo modificar ahora pero debe haber una manera de modificar el aspecto pero por ahora no me sale así que es cuando uno lo genera aquí lo he generado en forma de lista consulta hay una hay una ola por ahí de alguien que tiene la camiseta me parece que la de colombia consulta al bajar el vídeo en un canal del youtube bueno ahí estoy esperando que aparezca muy bien buenas tardes desde causete muy bien muy bien muy bien buena dice el bajar el vídeo de un canal de youtube será el resultado de la diplomatura o es sólo una parte no hay que hacer un vídeo y subirlo el proceso es este este todo en la metodología ha sido para que ustedes aprendan un montón de de herramientas para que ustedes puedan poner el vídeo por allí acuérdense que creo que debe haber una forma de colocarlo en cualquier lado del corcho pero bueno ahí tiene una respuesta de estela que creo que está haciendo una sugerencia a ver a ver hola buenas tardes recuperate américo gracias a javier espinoza me dice sí aquí no me aparece aquí ahí me está apareciendo una saludos yo estoy mirando a muy bien alguien que está bailando ahí muy bien con toda la contentitud bueno a ver en el string yard me dijiste que había una había que generar como había que generar como un muro eso entiendo en realidad la idea era que usáramos un muro en cada una de las clases ya vamos a ver si para la clase que viene habilitamos otro y así la idea es que ahí pongan sus referencias sus sus impresiones y que nos sirva para que todo el mundo vea lo que escriben todos que es lo mismo que que es lo mismo de escribir en él en los comentarios nosotros vemos los comentarios que ustedes escriben yo los veo en el string yard que compartimos con erica sí pero no viene mal mirarlo el padre este buenas tardes saludos lo que no tiene este es que no me dice quién es el que lo escribe a no ser que ustedes lo escriban eso es una cuestión que no no sé si eso se puede configurar bueno estoy aprendiendo a usarlo acuérdense que este yo no lo he utilizado en otra época bueno señores esto es lo más importante si hay alguna pregunta voy a estar habilitado uno o dos minutos más para que ustedes me hagan preguntas para que ya completemos la tarea de hoy y vamos a arrancar el otro justamente a las 7 de la tarde a las 19 nuestra a las 7 de la tarde de argentina y serían a las 5 de la tarde desde ecuador de paramá de colombia cuba en fin y méxico son creo que también lo mismo es a las 4 a las 5 de la tarde sería a las 5 de la tarde de los demás países y es como las 11 de la noche de alemania que tenemos una alumna este en alemania bien no hay más preguntas entonces no 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 he vuelto a enviar el este el enlace porque me lo estaban pidiendo por el grupito de idex ah perfecto perfecto bueno ya vamos a mandarles por el idex bueno no ya dentro de de un rato ya son las y 39 van a ser las y 40 las y 40 en cuenta la parte de la parte del final de un vídeo cuando lo subimos al canal no me queda claro es sencillo al final uno le puede agregar una colita un elemento para que aparezca como que qué es lo que continúa si esto cuando usted ve un vídeo siempre le aparece ahí un vídeo en chiquitito al lado diciendo cuál es el vídeo que va a seguir viendo si usted lo usted lo puede configurar o puede dejarlo que el sistema lo elija así que este eso es fácil yo quiero que luego del vídeo no se pueda bajar sí 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 se puede después que usted ponga el vídeo que no se vea nada este se elimina esa funcionalidad no hay problema no hay problema pero le recuerdo ya empezamos a contar o sea ya hemos hecho todas las etapas yo estoy evaluando por este problemita que tuve no he terminado de evaluar la etapa 1 lo que era dominio pero lo voy a terminar entre hoy y mañana lo termino ya estaba recursos para que ustedes empezaron a subir el archivo con los recursos que ustedes han encontrado y el otro que hay que hacer es la secuencia todo eso vence el de secuencia vence dentro de una semana así que dentro de 15 días ya tendrían que estar subiendo me el vídeo las clases siguientes van a ser de algunas herramientas y luego va a estar el trabajo final que es usar en la clase que viene ya vamos a enseñar sobre uno de los vídeos que ustedes mismos han hecho el primero que me haga un vídeo sobre ese vídeo vamos a hacer el espacio vamos a enseñarles cómo trabajar con el paso qué cosas hay que hacer para que ustedes hagan las preguntas y ustedes tienen que generar un vídeo subirlo a youtube y luego aplicarle a ese vídeo el espacio y este lo para que tenga las preguntas así que toda esa tarea la tenemos que hacer subir el vídeo en 15 días y una semana después ya vamos a tenerlo de pasos y una vez que está eso terminado vamos a terminar la diplomatura lo que necesitamos es que completen todos los elementos el vídeo se da diferente al de filmora no entiendo que lo que cuál es la pregunta no 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 el vídeo que tienen que hacer claro en el vídeo mejor dicho todos los recursos que han encontrado los cargan al firmora en el firmora editan y ese vídeo final que hay que exportarlo si en todo caso repasamos la clase que viene cómo se exporta un vídeo de filmora tienen que exportar y ese vídeo lo suben a su canal de youtube y una vez que esté en su canal de youtube ahí vamos a trabajar con el pastel para que sobre ese vídeo hagan las preguntas y ese vídeo que quede disponible o sea que lo que vamos a tener nosotros aquí es un listado de las direcciones de los vídeos en youtube que ustedes han subido y por supuesto este le vamos vamos a ver cómo hacemos para que le pase y lo puedan aplicar cada uno de ustedes para lo cual van a tener su propio classroom van a tener su propio espacio o sea todo lo van a tener en su cuenta de google muy bien cualquier duda no hay problema sigan haciéndolas me gusta mucho las preguntas que están haciendo dentro de lidex porque cada vez que alguien hace una pregunta hay gente que entiende la respuesta y la edad y la general el 99 por ciento de las respuestas han sido respuestas acertadas así que éste han ayudado muchísimo a que esto funcione bien dice en este espacio se coloca nombre y apellido por ejemplo janina vea comentario que se debe ser de clase 11 perfecto bien ahí está colocando a alguien nos está ayudando gracias compartirnos su energía saludo para los mercados de colombia mira paula ingeniero médico eric que y tito nos manda saludos paula bien señores con esto vamos a terminar para no demorarnos más así a las siete en punto estamos de nuevo y ya con un invitado uno o dos invitados les cuento que posiblemente sean dos invitados que nos van a hablar de otra herramienta que es fundamental para los profesores que son de colegios secundarios de primario que se llama guáquelet así que guáquelet vamos a tener un trabajo con un ecuatoriano que nos va a hablar sobre estas herramientas fabulosas así que bueno listo detenemos la pantalla dejamos de compartir y nos vemos dentro de un ratito hasta luego chao chao Gracias por ver el video.